Semana Santa en Cuenca. Me quedé mirándole al tiempo que me permitió el frío. El Jesús del puente a la altura de la casa del corregidor desfilando por Alfonso VIII. El medinaceli cuando en volandas lo bajan desde los oblatos. La emoción contenida dentro de San Antón mientras don Ángel conciencia las conciencias llenándolas de conciencia. El huerto, la soledad del puente reflejada en las aguas del río. La soledad de San Agustín rompiendo el alba. Me quedé mirándole al tiempo que me permitió el frío. Desde la acera, escuchando el roce de zapatos acariciando suelos porque el aire aquel era el tapabocas que abrazaba mi cuello. Desde la acera convertida en andamio para elevar lo poco que se puede la mirada y detener por un momento el mundo. Para parar el reloj, dar tiempo al tiempo, frotarse los ojos y comprobar otra vez que estamos aquí. En esta ciudad mágica y misteriosa que ni la vemos de tanto mirarla. Y es que en la acera, aprovechando el que el sol se había puesto a la sombra, intentaba meterme en una túnica o en un capuz solamente por sentir lo que se siente. Porque de tanto sentir me he quedado pálido y sin habla, viviendo de cerca una pasión como la de Yanderancina en Guadalajara, por sus calles, con un Cristo que de nombre respondía José, sumido en un mare magnum de ideas y confusiones cuando iba con una cruz a cuestas, con una cruz de verdad, camino de su calvario. Lo he vivido en Albatán en Albacete, con un escenario, mientras en la calle, tambores manchados de sangre por dedos reventados de tanto tocar rivalizaban por mandar sus sonidos hasta la cercana tobarra. Me he llenado de taronjinas, de sudores y sangre corriendo quince kilómetros junto a un ataúd que llevaba el Cristo del Saúco desde Arenas de San Pedro en una romería insólita. Me he quedado sin habla ante una mujer pálida que de rodillas, tiñendo de rojo lo que parecían medias, intentaba alcanzar la ermita de un Cristo para pagar su promesa. Y otra vez, una más, me sentí pequeño cuando, en Malagón, otra mujer suplicaba gritos a Santa Teresa que salvara a su sobrino. Eso, la infinidad de escenas que pertenecen a la España ancestral y negra preñada de esbotos pintados de cera y relicarios guardados en urnas de cristal. Y también ya lo he dicho, he sentido el calambrazo en el momento de la conexión en directo porque desde mi lugar, desde el balcón, ahí debajo la gente se mueve a granel, dejando en la retina un arco iris de colores, de gritos, de tambores, de impactos de horquillas, de silencios y de viento, porque espiritualmente en Cuenca siempre hace viento.